Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma En la vereda del Guayabal, en jurisdicción del municipio de Suaza, en el sur del Huila El profesor Gilberto Cabrera busca que la fabricación del sombrero Suaza o suaseño Arte que identifica a su población, no se pierda entre los más jóvenes Y desafortunadamente las que están haciendo el sombrero Suaza son personas mayores Son personas de la tercera edad que se están muriendo Y se están llevando el conocimiento a la tumba Para evitarlo, desde hace 6 años, este maestro incluyó una cátedra en la institución educativa El Guayabal Con la cual los alumnos aprenden desde recolectar la materia prima Hasta la fabricación final del sombrero y otros productos Y por qué no se convierten en futuros empresarios de esta artesanía Hacia eso y hacia que la juventud y las artesanas sigan Le estamos poniendo el alma y le estamos poniendo el corazón Nosotros hemos aprendido a fabricar distintos artesorios como lo son Estas hermosas flores, casitas, manillas para hombre y para mujer Lo que más me ha gustado fue la vuelta de dos en dos y aprender a hacer esto porque es muy chévere Es muy buena porque he aprendido un nuevo arte y me ayuda a utilizar bien el tiempo libre Las abuelas artesanas han dado a conocer al mundo esta tradición de más de 200 años Gracias a su delicada experticia en la fabricación de estos emblemáticos sombreros Se han esforzado, luchan porque es un poquito difícil, no es tan fácil hacer esto, el sombrero suaza El maestro Cabrera sabe que el sombrero marca la identidad de su población Una tradición de más de 200 años que ahora está en manos de las abuelas artesanas Y de los estudiantes de la institución educativa El Guayabá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video